Definir a una persona con discapacidad como un pobrecito es aniquilante. Mi propósito es cambiar conceptos de la discapacidad. No quiero que ningún niño sufra lo que la sociedad me transmitió, donde se asumía que una persona con discapacidad era un pobrecito. La discapacidad no te define. Me defino como un cazador de aventuras, un desafiador de límites y un soñador serial. Primero empecé con Maratón, después con Ironman, hasta llegar a este paso más alto del planeta. A medida que mis desafíos iban aumentando, mi voz se iba empoderando y lo aproveché para generar la Fundación Jan Maggi y a partir de ahí empezamos este camino de cambiar conceptos de la discapacidad. En una persona con discapacidad, la tecnología nos impulsa. Incorporé la tecnología aviónica que me permitió caminar. Yo me siento mucho mejor hoy que hace 10, 15 años, porque la tecnología me ha permitido hacer muchas más cosas. Yo les aconsejo que hagan lo difícil, que intenten lo imposible y que vayan por el camino de hacer salir a otros de la zona de confort, porque es maravilloso. lustente, etc. Crecato de la acción Gracias.